que venga la música, venga las canciones y hoy lo grabamos estos bonitos recuerdos con cariño y amor, hoy retornando a esta tierra querida, los cristales de San Antonio, siempre de los hermanos Bustamante, le viva, vamos vamos, Amado Bustamante, Melvin Bustamante y Juan Bustamante, gracias a mis amigos, los mayordomos de la fiesta, Saúlito Olivares y María Cunha, es eso, mueve la catedra, mueve la cintura, mueve la cintura, ritmo diferente Cómo lo quiere la gente, pero que da el sentimiento Con cariño, con cariño, muevanse, muevanse, muevanse esas parejitas Arriba, arriba de la soltería Eso Ey, 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 eso Cristales para ti, cristales para mí, cristales para ti, cristales para mí Y para mis amigos artistas, hoy esta noche, saludos, saludos para ustedes Así, así Así, así ¡Hacenme llorar esas generas, ves, Melvin Bustamante! Hoy Oye, limpio, saldania Y mi amigo Juan de la Cruz Crisales para ti Crisales para mí, Crisales para ti, Crisales para mí Y producciones Acuna Lo máximo Llegó la chela, llegó la chela Estas perejinas Estas perejinas Vamos bailando, bailando, bailando Gozando, gozando Arriba, arriba en la fiesta Dale, 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 dale Cholo Palestina Eso Mira como baila, mira como goza Mira como goza, mira como goza Mira como goza Así, 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 así Y nos vamos a la tierra de Chota Mañana bailamos con mi gente de Chota Recorriendo los cristales Muy bien tu cadera, muy bien tu cintura Muy bien tu cadera, muy bien tu cintura Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Y la gente del fondo Cómo baila, cómo baila, cómo baila Así, 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 así ¿Quién está ganando? Los varones son las mujeres Arriba los varones, arriba los varones Arriba los varones Y las mujeres Más parejitas mis amigos, más parejitas Porque ya se viene Se vienen las canciones, se viene lo último y lo reciente En este año 2019 De pronto sale todo el trabajo musical De los cristales De San Antonio Gracias a producciones musicales Y esa Desde Cuterbo Apoyando a la artista Ahí, ahí, ahí El amor, el amor, el amor de las mujeres Es igualito a la cerveza Unas traen alegría y las otras traen tristeza Qué barbaridad por Dios Sí o no, mi amigo Saúlito Olivares Buena, Saúl Arriba el mayordomo, arriba el mayordomo Una parejita para el mayordomo Queremos verlo bailar Y la generalina De producciones musicales Acuña Los cristales de San Antonio De los hermanos Bustamante Leiva Buena, Churo, Buena, Churo El hombre de los platillos El maestro de los maestros Ceciita Ruiz Roca de zapatería Ceciita Ruiz Dale, dale, dale Dale, dale, dale Toma, toma, toma Toma, va a soltar Arriba los cheleros Arriba los cheleros Arriba los cerveceros Arriba los cerveceros Como Toma Como Durinda Y que buena, que buena Que está la fiesta Porque hoy bailamos Hoy bailamos Hasta que amanezca Así, así Ahora lo bailamos Con más ganas Con más ganas Así, 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 así Así me gusta a mí Muy bien, muy bien Mueve la cadira Muy bien Muy bien La cintura Tira Los varones Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Están ganando La gente del fondo Están ganando Están ganando Los varones Y las mujeres Vamos, chicas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con ganas Pasa el paso Pasa el paso Pasa el paso Todos quieren bailar Todos quieren gozar Esa no se muestra Esa no se muestra Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo goza Dale con la puta Dale con el taco Dale con la puta Dale con el taco Taquito, taquito, taquito Taquito, taquito Taquito, taquito Taquito, que bonito Así, así Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, con ganas Qué buena China para el baile Así fuera para tejer Para lavar Eso no hay de poder Eso sí Múvete, múvete, múvete Múvete, múvete Múvete, múvete Los cristales Cristales para ti Cristales para ti Cristales para ti Cristales para mí Otra más, otra más No te dejes No te dejes, Cholo No te dejes, no te dejes Túmpala, Cholo Túmpala, túmpala Túmpala, túmpala Túmpala, túmpala Túmpala, túmpala Y no la túmbala Tupo yo Múvete a los sombrinos Múvete a los sombrinos Múvete a los sombrinos Múvete a los sombrinos Golpea, golpea, golpea Golpea No lo tenga en vivo En los zapatos Mañana es domingo Lo compramos Así, así, así Sí, así, 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 así Otra más Gracias Gracias por la chela Gracias por la chela Mis amigos Qué bonito Cuando la gente baila Qué bonito Cuando la gente se divierte Mis amigos Por acá quieren bailar Las chicas ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde está la juventud? Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a divertirnos En la bonita Hermosa noche Hoy Amado Bustamante ¿Dónde está Amado Bustamante? Al escenario Al escenario Al escenario Eso Así, así Así, así Y la gente que va Operación Cantina Operación Cantina Salud Salud, salud Arriba las chelas Arriba las chelas Arriba las chelas Como va recorriendo Nuestro folclor Hay con cariño Para este público Para alegrar corazones Somos los cristales Qué rico Ya viene Amado Bustamante Y todo su Repertorio musical Va alzando La gargantita Por ahí Gargantita de oro De Amado Bustamante Ya viene Para cantar Y para hacer bailar Y para mis amigos Roteros Arriba la fiesta Arriba la fiesta Arriba la fiesta Y donde está Los mayordomos Así La familia Bolivares La familia Cura Saulito Bueno mi amigo Saulito Bolivares Así, así Muevete 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 Están perdiendo Los varones Como los varones 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 Así Dale solo Dale 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 Qué bonita fiesta Muevete 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 Cintura 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 Porque somos Los más aclamados Y reclamados Cristales De San Antonio Que se Bamba Márica Así Así Y la familia Bustamante Cómo baila Vamos saltando, 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 saltando De costadito, de costadito Así se baila mejor Baila por aquí, baila por allá De aquí para allá, de aquí para allá De allá para acá, de allá para acá, de allá para acá De aquí para allá Se cansaron Siguemos Siguemos, 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 siguemos Siguemos haciendo bailar, siguemos haciendo besar Qué buena pareja, qué buena pareja Ya se vienen los premios, se vienen los premios Se vienen los regalos Para la mejor pareja, se vienen los regalos, se vienen los regalos De los cristales Así, 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 así Muy la cadera, muy la cintura, muy la cadera, muy la cintura Torele, 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 torele Tóbalo, tóbalo, tóbalo Así, 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 así Qué bonito Vamos, Belvin, vamos, Belvin Muy limpio, Zandania Qué rico Ritmo y sabor Dale, 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 dale Tóbalo, 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 tóbalo Somos diferentes Al estilo San Antonio, al estilo Bombamarca Eso ¡Gracias! ¡Gracias!